Hoy en día lo principal en las empresas es poder gestionar bien los equipos y motivarlos y que además den resultados. Vamos a charlar con un experto, con Juan Salvador, en tema de coaching de equipos, en cómo gestionar equipos de manera eficiente, eficaz, productiva y que además tenga resultados. No es fácil, requiere de psicología y requiere de buenos consejos y sobre todo de mucha experiencia. Juan Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juanjo, gracias. Bien. Entre lo que tú me cuentes y lo que yo pueda aportar, vamos a intentar dar luz a esta pregunta. ¿Cómo gestionar equipos en general? Mi experiencia es en equipos comerciales. La tuya desde prácticamente antes, pero desde el 2003. Te voy a presentar, espero no dejarme nada. Juan es ingeniero de caminos, es padre del IESE y es experto en transformar empresas. Lo hace desde el año 2002, 2003 aproximadamente y transformar directivos. Básicamente es experto en productividad de gestión, enfoca directivos a mejorar la productividad, es experto en acompañamiento directivo y por supuesto, por eso está aquí, es experto en gestionar equipos y en enseñar a poner foco en saber gestionarlos. Creo que este más o menos es tu background, no creo que me haya dejado nada y si me he dejado algo, me excusas. Yo creo que es un buen resumen. Bueno, tienes amplia, has estado además dirigiendo estamentos públicos, empresas privadas, has estado en todo tipo de organismos como directivo y claro, yo imagino que entre un organismo público y uno privado sí que habrá diferencias, pero al final el problema es el mismo. Al final se trata de personas y personas, gestión de personas con diferentes intereses y diferentes motivaciones, pero al fin y al cabo es lo de siempre, ¿no? Esto no cambia, ¿no? Vamos a intentar desgranar cómo gestionar equipos de manera eficaz. Podríamos titularlo así este videocast, esta entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, primero quizás debiéramos introducir el tema de, porque vamos a hablar de ello, del coaching de equipos. ¿Qué es el coaching de equipos, Juan? Bueno, el coaching de equipos es esa disciplina que lo que trata es de identificar una serie de problemas que pueden ocurrir en los equipos de trabajo, que ya están, nos referimos a equipos de trabajo, naturalmente, que ya están formados y que por alguna de las razones que podremos comentar después, bueno, pues no sacan el resultado que se esperaría a priori de ese equipo, ¿no? ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Bueno, pues entonces el coaching de equipos pretende, a través de una serie de actividades, una serie de ejercicios, de reflexiones grupales, etc., pues lo que pretende es, pues bueno, pues hacer consciente a un equipo de los problemas que está teniendo para posteriormente poder, pues bueno, pues resolverlos, ¿no? En muchas ocasiones el gran problema es que solamente una parte detecta los problemas en un equipo. El equipo no se le es el consciente de sus problemas, más allá de sus conflictos que pueda tener, conflictos internos que pueda tener, pero bueno, entonces, pero hay alguien que sí detecta, ¿no? Que, pues bueno, por ejemplo, algo muy elemental, ¿no? Que la suma del talento individual que conforma un equipo, pues resulta que el equipo, pues no suma las sumas individuales, ¿no? Uno esperaría sumar más, ¿no? Que el talento individual, y cuando eso no ocurre, pues ahí, pues suele ser un indicativo de que tenemos un problema, ¿no? Claro, de ahí empieza, pues todo un proceso de cierta envergadura, ¿no? Que hay que tratar con los equipos, con distintas disciplinas. Yo estoy especializado en dos de ellas, que luego si quieres te comento. Pero bueno, básicamente lo que... ¿En cuál estás especializado? Lo que me comentaste, pero y sé por tu experiencia en dos concretas, ¿no? Porque yo mi experiencia, tengo experiencia en coaching de equipos, pero de venta. En gestión, a lo largo de muchos años he gestionado equipos de venta. Tiene un ligero... Quizás sea diferente, ¿eh? Luego lo veremos, pero bueno. Probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es una disciplina quizá un poco diferente, a la que yo no me he dirigido nunca, en temas de ventas. Tampoco es mi especialidad, ni pretendo entrar en ello, ¿no? Pero la... Bueno, pues hay dos disciplinas fundamentales, ¿no? Que es la de... La del coaching de equipos clásico, que es aquella en la que un equipo se marca un objetivo y tratamos de establecer dinámicas para conseguir alcanzar esos objetivos, ¿vale? Esa es una de ellas, muy básica. Y hay otra en la que me... Bueno, pues me he formado recientemente y que, bueno, hace tiempo que estoy intentando... Bueno, que trabajo en ello, creo que es una disciplina que es el método Belvin, el método Belvin, que si quieres luego entro un poquito a desigregar... Bueno, a detallar lo que consiste. Cuando tú entras en una empresa y detectas... Bueno, has hecho un comentario interesantísimo, que es que efectivamente a veces pensamos que la suma individual pues incluso será exponencial, aquellos dos más dos serán cinco y a veces incluso restas si no llevas bien un equipo, ¿no? Yo siempre era consciente y hablaremos del tema del tóxico, que es un tema, para mí es importantísimo, que no te desmonte todo un equipo. He visto equipos desmontados por gente tóxica y si no se sabe llevar a un corte rápido de esta persona, te puede desmontar un equipo. Pero bueno, en general, los problemas más habituales que tú ves en la gestión de un equipo, cuando un directivo, que tú eres experto en acompañamiento directivo, le solucionas ese problema, ¿cuáles son los principales problemas a la hora de, por parte de un directivo, de gestionar su propio equipo, de gestionar un equipo? A mí me parece que buena parte de los problemas que se pueden encontrar en un equipo vienen de... Pues bueno, como todo equipo y como todo grupo humano pertenecemos a un sistema, entonces se ha creado toda una disciplina alrededor de lo que se conoce como el coaching sistémico, que tiene sus leyes, que cuando se infringen, pues es cuando empieza a pasar cosas y es cuando somos conscientes de ello. Y entonces es ahí donde tenemos problemas. El coaching sistémico significa que toda persona pertenece a un sistema, a otro sistema de personas, o perteneces a tu sistema familiar, perteneces a tu sistema de trabajo, perteneces a un sistema y tiene sus propias leyes. Por ejemplo, tiene la ley de la pertenencia, es decir, aquella que dice que toda persona que está en un sistema pues tiene derecho a pertenecer a ese sistema. Bueno, pues hay cuánta gente que no se siente del todo a gusto en un equipo de trabajo. Eso ahí estamos, digamos, violando la primera ley de la pertenencia. O la ley del equilibrio que dice, oiga, que en la medida de lo posible vamos a dar lo mismo que recibir. Y esta es la típica ley que es muy fácil incumplir. O la ley, por ejemplo, de la antigüedad. O la ley de la jerarquía. Oiga, pues hay leyes que cuando se infringen pues están pasando cosas. Y de ahí pues empiezan a surgir problemas. Entonces, todos estos problemas son los que trata de detectar una disciplina de este tipo. El coaching de equipo es más enfocada a mejorar este tipo de de resolver este tipo de conflictos que pueden salir. Y la metodología Belvin más enfocada a hacer un equipo de trabajo lo mejor coordinado posible. De manera que al final no tanto en arreglar lo que no funciona como en hacer que lo que vaya que venga en el futuro funcione mucho mejor. Dos formas de enfocar una misma historia. La verdad es que se complementan muy bien las dos. Hombre, yo imagino que no hay una fórmula de hecho, no hay una fórmula para cada para cada problema. Porque supongo que analizas previamente ves un poco las personas ves un poco los objetivos el por qué tienen que reunirse que bueno yo invito a los que nos oyen a que vean tu canal en YouTube porque hay perlas magníficas sobre el por qué reunirse y cómo reunirse. Y por qué no reunirse. Te tendrías que hacer una adaptada a Zoom o a las reuniones porque también creo que es adaptable todo. Precisamente uno de los temas que esa es problemática imagino que la analizarás no pierdo el hilo y luego pues a cada uno le vas a dar un poco un traje a medida. Pero aún así habrá algún tipo de algunas soluciones que es lo que nuestro oyente o nuestro vidente querrá ver en este vídeo. Algunas soluciones algunos tips algunos hacks que tú digas oye esto normalmente oye no es sota caballo rey pero es un poco una guía por ejemplo yo tengo un par la primera pues es al margen de las reuniones de equipo tienes que tener sí o sí en la parte comercial reuniones individuales reuniones individuales también periódicas donde trates el día a día y donde si tienes que decir las cosas como son las digas aquella máxima de decir las reprimendas siempre en privado y los premios siempre en público para mí es una máxima que funciona y no siempre se hace así he visto cosas he visto cosas que no creerías en reuniones de empresas donde he estado y donde donde he gestionado como cliente que son totalmente al revés entonces pero qué soluciones Juan así como yo te doy estas dos o tres tips que reuniones individuales a la par que reuniones en equipo y jamás poner evidencia a nadie delante del resto ¿qué otros tips podemos dar en esas dos vertientes en el método Belkin y en el otro que tú usas a la hora de analizar esos bueno a mí la que más potente me ha parecido siempre cuando yo la he usado es lo que se conoce con escribir escribir entre todos las reglas del juego de ese equipo en este tipo de ejercicios le llamamos la alianza de ese equipo la alianza de ese equipo igual parece un poco pues bueno un poco arrogante quizá pero en realidad no lo es porque es como si entre todo el equipo de repente de una manera pautada con alguien que hace un poco de árbitro o de mediador vamos a llamarle mejor así es capaz de hacer que ese equipo escriba las normas de comportamiento de ese equipo que van desde cómo son las reuniones cómo hacemos con las reglas de puntualidad cuántos minutos de cortesía cómo son los turnos de palabra qué pasa ante yo que sé la ira desatada de alguien qué ocurre si alguien es ofensivo cómo se llama la atención absolutamente todo lo que se pueda llegar a imaginar en el comportamiento de un equipo se puede llegar a escribir es impresionante ver lo que ocurre cuando escribes las normas del juego las normas en las que nos deberíamos ceñir yo he visto equipos en los que han escrito este tipo de normas las han las han guardado se las ha metido en un whatsapp en el grupo y ese forma parte y forma parte a partir de ese momento del día a día del comportamiento de este equipo muchas veces es aquello de que no tenemos que dar las cosas por sentadas ni por entendidas porque es que normalmente las personas no entendemos nada y cada uno se monta su película está bastante bien poner encima de la mesa la película de cada uno para hacer que sea lo más parecida a lo que cada uno de los integrantes de ese equipo quiere hay otro tema también bastante importante uno de los tips también importantes que tenemos en el tema del coaching de equipos es que el jefe debe participar en todas y cada una de las reuniones del equipo es una obviedad pero créeme que también he visto cosas que no creerías parece mentira que se reúnan ellos total a mí no va conmigo entonces estamos atentando contra el principio de jerarquía como no está el jefe pues evidentemente tiene que estar hay otro tema otro tip bastante importante en el que se trabaja muchísimo dentro de este tipo de disciplina y es que ¿qué quiero conseguir con esto? este ¿qué quiero conseguir con esto? es otra de las típicas cosas que la gente da por pues no sé pues nunca me ha gustado reunirnos por reunirnos y no quiero yo que sé pues no sé pretendo conseguir algo pero no sé muy bien qué es y digo pues no tenemos que conseguir algo ¿no? entonces el fijar un objetivo que un objetivo de estos que le llamamos que se llama en la jerga esta que se llama Smart ¿no? específico medible alcanzable realista ajustado un tiempo ¿no? pues todo esto pues tiene también su importancia y esto es lo que lo que se trata de conseguir porque al final en cuanto tienes una alianza o unas reglas del juego y tienes unos objetivos que cumplir a partir de ahí el coaching de equipos el que yo hago se hacen reuniones de trabajo no se hacen es verdad que luego se hacen determinadas cuando detectas que alguien necesita alguna cosa individual pues evidentemente la tratas individualmente pero el trabajo se hace en una reunión ordinaria del equipo en el que luego ese equipo te concede un tiempo para pues para analizar oye pues como ha ido como debería haber ido qué ha pasado quién no ha respetado la alianza quién en fin esto ¿no? dos pequeños tips alianza y objetivo nada fácil ninguno de los dos pero pero por lo menos están claros desde el minuto uno lo cual no hay excusa una cosa bueno son dos preguntas en una realmente o son dos preguntas ¿existe en tu opinión un máximo de personas que se pueden gestionar en una reunión de trabajo y luego también te quería preguntar sobre también evidentemente todo es todo relativo pero la duración de esas reuniones en mi opinión antaño había pues una máxima en gestión comercial en gestión de equipos comerciales y se decía que un director comercial puede siempre gestionar ocho personas no sé por qué era la palabra el número era ocho y doy fe de que en una de las multinacionales en que estuve pues en el cargo que yo obtuve pues estaban las unidades estaban separadas por ocho personas entonces tú gestionabas ocho personas que a su vez podía gestionar otras ocho no sé por qué ese número recuerdo que era un poco un número mágico esas son las dos preguntas un poco en tu opinión y sobre todo en tu experiencia como gestor como acompañamiento directivo y gestor de eso de gestión de equipos ¿cuántas personas crees que es entre cuántas personas está bien ya más es multitud y después la duración de esas reuniones? Yo empecemos por lo fácil que es el tiempo el tiempo desde luego yo siempre aconsejo que nunca que toda la reunión de trabajo debería rondar entre los 45 y los entre los 45 minutos y la hora y 10 ¿vale? es decir a partir de ahí pues la atención está muy dispersa y si llevamos temas suficientes como para que haya más duración pues naturalmente pues habrá que crear otra reunión o hacerla en otro momento o ver lo que sea pero desde luego una reunión que dure más de 45 a una hora a una hora y 10 minutos de 45 a una hora y 10 la verdad es que es una reunión que empieza a ser un poco ya que digo aquí la atención es la que es el tiempo que dedicamos a atender es el que es y tampoco tenemos que había esa máxima que decía que efectivamente entre 60 y 70 minutos es cuando el cerebro ya te pide más glucosa y decae la atención y también eso nos ayuda a eso sí, desde luego y en cuanto al número óptimo de personas pues casi que casi que aprovecho para enlazar con la otra metodología con la que precisamente habla un poco de esto de la metodología de Belvin entonces Belvin es una manera de trabajar es una manera de identificar equipos que lo hace de una manera realmente curiosa Belvin dice que el equipo perfecto es aquel equipo que está formado no por personas sino por roles roles de trabajo entonces dice que el equipo perfecto es aquel equipo que tiene un director de orquesta que tiene un moderador que tiene un evaluador de opciones que tiene un cohesionador de equipo que tiene un finalizador que tiene trabajadores de equipo es decir que tiene un buscador comercial por ahí que va buscando soluciones es decir Belvin coge y identifica hasta nueve roles que son los roles que entiende fundamentales para que un equipo funcione es decir el equipo funciona en la medida que todos los roles están más o menos identificados en un equipo cuando un equipo tiene muchos roles es de un tipo pues es un equipo cojo Belvin hace a través de la metodología en la página web de la empresa lo primero que hace Belvin es hacer un test que lo hace la propia empresa es un test que te manda y que es un test muy completo en el que te identifica identifica digamos tus roles más relevantes dentro de todos los roles que tiene dentro de los nueve e identifica muy bien aquel rol que no puedes soportar que está muy bien en mi caso por ejemplo pues yo tengo yo tengo varios yo soy pues yo soy evaluador y soy implementador es decir en eso se me da muy bien y se me da muy mal finalizar por lo tanto si a mí me pones en un equipo a finalizar cosas ese equipo está condenado al fracaso y está muy bien saber esto sin embargo si me pones a llevar determinadas cosas a implementar acciones o evaluar opciones pues es un equipo en el que probablemente pues yo pueda aportar mucho de mi valor y así todas y todas las personas y es realmente interesante muy interesante podríamos estar hablando más pero yo te voy a emplazar para que vayamos a tocar un tema que es especialmente digamos que preocupante que es el tóxico en los equipos pero antes de tocar ese tema pero antes perdón que se me cae el micro de tocar ese tema quería emplazar un poco a los que nos ven a que vean en juansalvador.es o que pongan juansalvadorir y arte en cualquier buscador en google o en youtube y que vean las perlas que nos ofreces en tu canal en tu web sobre la gestión acompañamiento directivo mejora de procesos mejora de gestión directiva y mejora de lo que estamos hablando aquí de reuniones eficaces y gestión de equipos eficazmente que es lo que estamos tratando el tóxico da para ese tema aparte que vamos a tratar pero en general alguien que está a punto de tirarlo todo por la borda en las reuniones de equipo porque hay uno o dos tóxicos que luego eso se multiplica como el cáncer ¿qué recomendación le darías a priori y rápida? mi experiencia en este tema que me he tenido que enfrentar a muchas personas tóxicas a lo largo de mi vida mi experiencia en este tema es bastante dura en este aspecto el tóxico no tiene que estar en la empresa y ahora no te oigo ahora Juanjo no que decía que efectivamente no es fácil y normalmente las soluciones suelen ser bastante drásticas y por eso la experiencia no es cómoda evidentemente el tóxico tiene esa virtud que es secuestrar al empresario con una supuesta o aparente bondad técnica que parece que nadie puede emular y entonces basándose en ese amplísimo conocimiento que dice que tiene pues de alguna manera y además lo digo así con las palabras secuestra al empresario porque dice yo no puedo prescindir de esta persona porque sería peor el remedio que la enfermedad cuando en realidad la enfermedad está creando un problema muy gordo en el equipo en todo y la verdad es que la identificación de las personas tóxicas es una de las labores más importantes que hay en una empresa porque son terribles Juan me doy fe y de hecho voy a poner un caso para cerrar esta primera charla sobre este tema y tendremos otra hablando de tóxicos lo prometido es deuda pues una una subordinada mía hace ya tiempo que se fue fuera de España y me llamó al cabo de los años y me dijo oye es que me han hecho jefa y resulta que ahora en las reuniones claro yo con los colegas pues hay uno que es padrino de mi hijo y tal y que viene a casa y tal y claro nos reunimos cada viernes por decir una fecha no me acuerdo del día pero resulta que claro como somos tan amigos él no viene y claro el resto se mira como decir si no viene esta yo tampoco voy y tengo tenía armado un gran problema claro yo le di como solución primero que hablara con el tío que la confianza da asco y segundo que una vez hablado con el tío si persistía pues no tenía otro remedio que extirpar el problema es así es así es así porque claro evidentemente claro que yo aconsejaría iniciar algún tipo de conversación oye qué está pasando te identifico este tema pero el tóxico yo difícil es que no lo he visto nunca seguro que ha ocurrido pero a mí no me ha pasado que el tóxico de repente cambie a mí no me ha pasado nunca quizás se destapan los tóxicos cuando empiezas a hacer reuniones que realmente estén orientadas según lo que tú propones que es una gestión de una reunión eficaz cuando empiezas a hacer eso entonces detectas el tóxico el que no habla el que luego tumba todo el que en vez de decir y si te dice no, 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 no por sistema o el que te dice de qué se trata que me opongo que son multitud y son legión Juan Salvador es experto en gestión de equipos en gestionar acompañamiento directivo es ingeniero de caminos padre del IES y es experto en eso seguiremos hablando de esto Juan porque a mí me interesa y como sabes pues en la parte comercial también hago estas gestiones pero me has abierto bastante luz en esos dos métodos que comentabas y en tu experiencia yo creo que el tema de los tóxicos lo trataremos en otro capítulo más si te parece pues nada ya sabes que he encantado charlar contigo nos vemos en el próximo videocast Juan un fuerte abrazo y a gestionar el día que no es poco gracias hasta luego Juan hasta luego chau 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 Gracias. 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 Gracias.